Galilea Montijo e Inés Gómez Montilla son oficialmente comadres. Aunque Inés Gómez Monti y Galilea Montijo son muy buenas amigas desde hace mucho tiempo, ahora ya pueden llamarse oficialmente comadres, pues la segunda ya se convirtió este pasado fin de semana en la madrina de bautizo de María, la pequeña hija de Inés y Víctor Álvarez Puga. Mi hijada María Bella la amo, escribió Galilea junto a una tierna fotografía en la que posó con la festejada y en la que ambas aparecen sacando la lengua. A través de su cuenta de Instagram, Galilea compartió con sus más de cinco millones de seguidores cómo estuvo la fiesta de bautizo de María, quien tuvo como padrinos a Galilea y su esposo, Fernando Reina, y a Jimena Gallego y su marido. Oficialmente comadres, las amo arroba Galilea Montijo arroba Jimena Gallego, fue lo que expresó Inés al lado de una imagen en la que aparece con sus amigas del alma. Por su parte, Jimena le agradeció a Inés que le haya dado el honor de ser la madrina de María, quien está por cumplir este mes los siete meses de edad. Gracias comadre mía arroba Inés Gómez Montt por hacernos el honor de ser padrinos de María, siempre la vamos a querer, cuidar y procurar bautizo María, escribió. Hay que destacar que Inés, Galilea y Jimena se veían guapísimas en el bautizo, y aunque cada una lució un estilo diferente, sin duda las miradas no podían apartarse de ellas y de la más hermosa del lugar, María, quien con su simpatía y belleza conquistó a todos los presentes. Con información de Internet, 14 de enero de 2019. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para ver las mejores noticias.